¡Guay, relo! Yo hago todo el show con las joyas ¿Cómo que no están las joyas? Por favor, te lo pido ¿Y dónde se encontrará? ¿Me estás cargando? Dime, 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 ¿dónde estará la joya? ¡Joya, joya, joya! Yo no uso joyas ¿Dónde estará la joya? Se me ha recaído en el centro de la discoteca ¿Dónde están las joyas, mi amor? Me la acaba de sacar el chico, están acá arriba ¿Van a arreglar esto de las joyas? ¿Y las joyas? ¿Pero cómo? ¿Qué pasa? Volado Las joyas no están las joyas ¿Qué? ¿Me estás cargando? No puede estar ¿Ve están las joyas? No están las joyas Las joyas no están Tiene que haber un guardia con ese valor de joyas Yo llevaba las joyas ¿Y las joyas? Yo no uso joyas Denuncia ¿Ve están las joyas? ¿Cómo no van a estar las joyas con una joya? Baila, 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 baila Loca, loca, loca El samur, la joya, la joya Se me la dijo Tejas, tejas Te-te-te-te-te-te-te-te Baila, 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 baila Loca, loca, loca 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 Nunca más se supo nada. Hasta pronto, reina.